Del Jalisco hasta el Estadio de las Chivas De la Minerva hasta la Glorieta, niños héroes Esto es el clásico Nos volvemos a enfrentar por orgullo y la verdad Este es el clásico donde se divide la ciudad Colores rojo y blancos y colores rojo y negros Con golazos esta noche yo a ti te desintegro Nos volvemos a enfrentar por orgullo y la verdad Este es el clásico donde se divide la ciudad Colores rojo y blancos y colores rojo y negros Con golazos esta noche yo a ti te desintegro Te recuerdo que esa noche el Jalisco fue de nosotros Ganaste en la tribuna y en la cancha fueron otros No quisieras compararte con historia y trayectoria Porque simplemente yo me llevaría a la victoria Esto es que es un clásico pues mantiene la esencia Esperamos gran partido sin violencia y con conciencia Con penal de Saldívar y gol de Orbelín Pineda El Jalisco estalló pues hicimos que eso suceda Llegamos muy parejos no porque tú seas bueno Sino porque mi equipo de lesionados está lleno Rellenamos el Jalisco con ambiente y afición Meterte unos golazos esa va a ser mi intención Pues jugamos en nuestros dos estadios Te aseguro que en la cancha pasará algo extraordinario El 4-1 de Liguilla en el pasado te dolió Con golazos de Fabián que en el ángulo él te metió Nos volvemos a enfrentar por orgullo y la verdad Este es el clásico donde se divide la ciudad Colores rojo y blancos y colores rojo y negros Con golazos esta noche yo a ti te desintegro Nos volvemos a enfrentar por orgullo y la verdad Este es el clásico donde se divide la ciudad Colores rojo y blancos y colores rojo y negros Con golazos esta noche yo a ti te desintegro Yeah